2014 Año de reconocimiento De secar tu tanto Y de rugir como león Escucha esta canción al ritmo reggaetón Con palabras poderosas que penetran tu corazón You know El conquistador representando al rey de reyes Con poder y con unción Yo quiero demostrarte que Dios es tan real Que en la vida que tú tienes Él es el primordial No viva presumiendo todo lo que tú tienes Pues quiero decirte que todo es dependiente Él ha placido regalarte vida Y es por eso que sonríes y también caminas No viva desconociendo la verdadera realidad Desde que es este divino que te cuida de caminar Dios es real No puedo mirar Dios es real El que me cuida al caminar Dios es real Lo puedo palpar Dios es real El que me cubre al caminar Y es que yo he aprendido a caminar Bajo su cobertura Porque creo que con Dios mi vida está segura No me detengo Sigo hacia el frente Olvidando lo pasado Me extiendo hacia el frente Sigo conquistando la palabra sembrando Los caminos torcidos Yo vengo enderezando Porque Dios me está empujando Él me está respaldando Con su manto poderoso Él me está guardando Sigo conquistando la palabra sembrando Los caminos torcidos Yo vengo enderezando Porque Dios me está empujando Él me está respaldando Con su manto poderoso Él me está guardando Vengo a decirte la verdadera realidad Que con todo lo que tienes tú te puedes gozar Pero de nada te sirve si no estás yo vacía en tu vida El estereno no es el primor de algún Quiero enseñarte que hay que reconocer Que Dios está en el cielo y que tiene el poder Y que por su gran amor y su gran fidelidad Que respiras y te mueves cada día al despertar Dios es real Este 2014 el otro yo más fuerte bajo su cobertura Y como león valiente cambiando el ambiente Si baja la frente predicando a Jesucristo y enseñándole a la gente Dios es real, lo puedo mirar Dios es real, el que me cuida al caminar Dios es real, lo puedo palpar Dios es real, el que me cuida al caminar Dios es real, sin duda alguna Dios es real Esa es la verdadera realidad Vengo a decirte la verdadera realidad Que con todo lo que tienes tú te puedes gozar Pero de nada te sirve si no estás yo vacía en tu vida El interés no, no es el primordial Quiero enseñarte que hay que reconocer Que Dios está en el cielo y que tiene el poder Y que por su gran amor y su gran fidelidad Que respiras y te mueves cada día al despertar Recuerda Que sobre todos tus logros Sobre todas tus posesiones Y sobre tu vida Dios tiene el primer lugar Recuerda que por su gran amor Y su gran misericordia Que vives hasta este momento Dios es real Dios es real Dios es real